A los 7 años, papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14 años, me parece que papá se equivoca en algunas de las cosas que me dice. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías. A los 25 años, el viejo no sabe nada, está chocheando decididamente. A los 35 años, con mi experiencia, mi padre a esta edad hubiera sido millonario. A los 45, no sé si irá a consultar con el viejo este asunto, tal vez pueda aconsejarme. A los 55, qué lástima que se haya muerto mi viejo. La verdad, es que tenía unas ideas y una clarividencia notables. A los 70 años, pobre papá, era un sabio. Qué lástima que yo lo haya comprendido demasiado tarde. La verdad, es que él siempre me quiso. Me quiso mucho.